El Ayuntamiento de León ha iniciado las obras de restauración del emblemático puente que comunica la capital con Puente Castro, lo que ha obligado a restringir el tráfico de salida de la barriada durante los próximos 15 días. Restricciones que han despertado las críticas de la Asociación de Vecinos al Jama, que las tacha de innecesarias y que denuncia que los vecinos no fueron informados previamente. Así, este martes han mantenido una reunión con el concejal de Tráfico y Policía, a quien le han trasladado la propuesta de regular el tráfico mediante la colocación de unos semáforos de obra. Una propuesta rechazada por Gavilanes, dado que, conforme al informe de los técnicos, esta regulación acarraería grandes atascos. Sin embargo, el concejal ha accedido a implantar la presencia de la policía local para evitar conflictos y retenciones. Una reunión en la que Aljama también planteó la posibilidad de dar futuro al Puente de la Lastra, rellenando con zagorra el camino que lo une con la calle La Flecha. Sin embargo, Gavilanes les recordó que este proyecto está a la espera de la Comisión de Patrimonio de la Junta, tras el hallazgo de los restos arqueológicos. Unas obras que se prolongarán durante los próximos días y que conllevarán una reparación y limpieza integral de toda la infraestructura que este martes ya era visible en el margen izquierdo a la entrada de la barriada.